Agradecerle mucho a los legisladores, diputados y senadores, porque ya se aprobó la Ley de Ingresos. Y es una ley que nos permite seguir fortaleciendo las finanzas públicas. ¿Qué tiene esa ley en esencia? Dos cosas. Una, que no hay aumentos de impuestos. Seguimos cumpliendo con el compromiso de no aumentar los impuestos. Ya tres años. Vamos para el 22, sin aumentar impuestos. Y lo segundo, hay ya un sistema de simplificación para que los pequeños comerciantes, pequeños empresarios, pequeños contribuyentes no tengan que hacer tanto trámite. Se simplifica completamente para los pequeños el pago de impuestos. Esto me lo pidieron empresarios de Monterrey. Creo que 66 votos contra 46. Según mi informe, al aprobarse la Ley de Ingresos ya lo que queda es aprobar el presupuesto, porque de acuerdo al procedimiento parlamentario, primero se tiene que aprobar la Ley de Ingresos. Es obvio saber con cuántos recursos se va a tener el presupuesto, para financiar el presupuesto del año próximo. Entonces, es una muy buena noticia. Ya está la Ley de Ingresos y corresponde ya sólo a la Cámara de Diputados, porque es facultad exclusiva, aprobar el presupuesto para el año próximo. Si se aprueba el presupuesto para el año próximo, que todo indica que no va a haber ningún problema, está garantizado el financiamiento para la educación, para la salud, para el desarrollo, para todos los programas de bienestar, garantizado el que van a poder tener sus sueldos todos los trabajadores al servicio del Estado. Se está considerando ya aumentar el presupuesto mínimo, tomando en consideración la inflación. Tenemos también garantizados los fondos para terminar el aeropuerto, para continuar con el programa del Istmo de Tehuantepec, para el presupuesto del Tren Maya, para todo lo que vamos a requerir. Entonces, fue una muy buena noticia.